Tiene Pepe con nuestros invitados, tal parece, aunque en la pantallita no aparece el letrerito de pausa, no sé, Michoel, si ya sea un momento de pausa del corte comercial, para inmediatamente dar lugar a esa importante plática que habrá de tener Pepe Saldaya con gente muy significada y partícipe en aquel excepcional movimiento de los estudiantes tijuanenses para que tuviésemos una casa de estudios, que es la universidad, y que es el orgullo de Baja Caligonia, puesto que está entre las 15 mejores universidades de Latinoamérica, así de fácil. Y bien, pues Michoel, ¿qué nos dices? Es hora de comerciales, o para usted que sí, y nos vamos.